Escuela Sabática Femenil Mostrando el amor de Dios 1. ¿Cuál es la manifestación de amor más grande de Dios a la humanidad? A. Su Hijo Jesús B. La Virgen María C. El Apóstol Pedro A. Su Hijo Jesús ¡Correcto! 2. ¿Cómo mostraba Jesús, el Mesías, el amor de Dios? A. Deteniendo a Judas Iscariote después de la Pascua B. Diciéndole a Pedro en secreto que era el Hijo de Dios C. Amando a su prójimo, ayudándolo C. Amando a su prójimo, ayudándolo ¡Correcto! 3. ¿Por qué nuestro Salvador no hacía distinción de personas? A. Por el amor de Dios y la misericordia que habían en él B. Porque era presuntoso C. Porque le eran indiferentes A. Por el amor de Dios y la misericordia que habían en él ¡Correcto! 4. ¿Qué es una necesidad? A. Algo que tienes en demasía B. Una palabra de gran valor sentimental C. Estado de un ser en que se halla en carencia de un elemento C. Estado de un ser en que se halla en carencia de un elemento ¡Correcto! 5. ¿Cómo podemos ayudar a los necesitados? Comparta tres ejemplos A. No ayudándoles es la mejor manera de ayudar B. Con oraciones, palabra de Dios y alimento C. Diciéndoles que vengan otro día B. Con oraciones, palabra de Dios y alimento ¡Correcto! 6. ¿Qué desarrollamos cuando ayudamos a otros? A. El amor al prójimo B. El amor a lo material C. Amar solo al que me ama A. El amor al prójimo C. ¡Correcto! 6. Llevo esta palabra siempre con gracia Sazonada con sal Para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno Colosenses 4.6 Pasa voz 7. Llevo esta palabra siempre con gracia